¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Resumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Y yo si lo hice de verdad Mientras tú salías en mi alma Otro me la iba Y se me hace muy difícil Échale huevo rosa, dice Pero te... La vida pasó sin malde Y hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Si tú también Al huevo Y arriba las mujeres chingonas ¡Brimo! ¡Ese pinche grito rosa! ¡Ay, olor! ¡Esa lechina! No me gustan las mancuernas De querer a dos a un tiempo ¡Ajá! El que sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie la va a dos amores Nadie la va a dos amores Y hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar ¡Ajá! 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 Aunque andas quedando bien ¡Ajá! 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 Mi raza Después todos vamos a echar un sonrecito Porque ya nos vamos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ese va a dedicar Para todas las muchachas Que se portaron mal Y no le regalaron ni madres Este pinche 14 de febrero Que pasó Y aparte No las llevaron a la Ciudad de México A ver al pinche grupo firme Dice así A veces siento Que no puedo más Me desespero Y me siento mal Ya no he pensado Y no es un problema Que la traición Esté creciendo mal Venir y luego Me arrepiento Estoy con ella Y me da por llorar No sé si aguante Este tormento Ya no te quiero Lastimar a usted Lastimar a usted Así de tú Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regalado en mentir La he regalado en mentir Y así de tú Me da vergüenza Se ha pedido Se ha pedido Perdón Mi dañan Y al corazón Traicionándote Ay mi amor Amor Renunciar a ti Es como renunciar a la vida Y sabes por qué culero Dejo la vida contigo Si la canta en chingón Nos quedamos otro ratito Mi rosa Si no nos vamos Dice Así de tú Decide tú Que la vergüenza Se ha pedido En privado Dice